En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Hermanos, vamos a comenzar la celebración de la Eucaristía, en este día en el que la Iglesia hace memoria de una santa mujer, de Santa Mónica, la madre de San Agustín, que educó a su hijo en la fe, que trató de enseñarle los misterios. El Señor, una vida de oración, por una vida santa, consiguió la conversión de su hijo. Todo el mundo atribuye tradicionalmente a la oración, a la vida de piedad de Santa Mónica, la conversión a la fe de su hijo, Agustín, a quien conmemoraremos mañana mismo. Vamos a comenzar la celebración de la Eucaristía, y lo vamos a hacer poniéndonos en la presencia de Dios, teniéndole perdón con humildad por nuestros pecados. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, irie eleison, tú que has venido a llamar a los pecadores, triste eleison, tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, irie eleison. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, consuelo de los que lloran, que acogiste piadosamente las lágrimas de Santa Mónica, impetrando la conversión de su hijo, Agustín. Quédenos, por intercesión de madre e hijo, la gracia de llorar nuestros pecados y alcanzar tu misericordia y tu perdón. Por nuestro Señor Jesucristo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos. Siglos. Comienzo de la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo, a la Iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. A vosotros, gracia y paz de parte de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Debemos dar continuas gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es justo, pues vuestra fe crece vigorosamente y sigue aumentando el amor mutuo de todos y cada uno de vosotros. Esto hace que nos mostremos orgullosos de vosotros ante las Iglesias de Dios por vuestra paciencia y vuestra fe en medio de todas las persecuciones y tribulaciones que estáis soportando. Así se pone de manifiesto el justo juicio divino de manera que lleguéis a ser dignos del reino de Dios por el cual padecéis. Nuestro Dios os haga dignos de la vocación y con su poder lleve a término todo propósito de hacer el bien y la tarea de la fe. De este modo, el nombre de nuestro Señor Jesús será glorificado en vosotros y vosotros en él según la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Palabra de Dios Contad las maravillas del Señor a todas las naciones Contad las maravillas del Señor a todas las naciones Cantad al Señor un cántico nuevo Cantad al Señor toda la tierra Cantad al Señor, bendecís su nombre Contad las maravillas del Señor a todas las naciones Proclamad día tras día su victoria Contad a los pueblos su gloria Sus maravillas a todas las naciones Contad las maravillas del Señor a todas las naciones Porque es grande el Señor y muy digno de alabanza Más temible que todos los dioses Pues los dioses de los gentiles no son nada Mientras que el Señor ha hecho el cielo Contad las maravillas del Señor a todas las naciones El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas Que cerráis a los hombres el reino de los cielos Ni entráis vosotros Ni dejáis entrar a los que quieren Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas Que viajáis por tierra y mar para ganar un prosélito Y cuando lo conseguís Lo hacéis digno de la yegenna el doble que vosotros Hay de vosotros guías ciegos Que decís Jurar por el templo no obliga Jurar por el oro del templo sí obliga Necios y ciegos Que es más el oro o el templo que consagra el oro O también Jurar por el altar no obliga Jurar por la ofrenda que está en el altar sí obliga Diegos Que es más la ofrenda o el altar que consagra la ofrenda Quien jura por el altar jura por él y por cuanto hay sobre él Quien jura por el templo jura por él y por quien habita en él Y quien jura por el cielo jura por el trono de Dios Y también por el que está sentado en él Palabra del Señor Jesús que nos muestra constantemente en el Evangelio Su sensibilidad Su cercanía con los amigos Su cercanía con aquellos que tienen necesidad Jesús que muestra constantemente en el Evangelio Su amor a los hombres También nos muestra en pasajes como este Que escuchamos en el Evangelio de hoy Que con la salvación no se juega Se muestra firme Se muestra serio Y muestra el mismo amor a los hombres Que cuando es afable y cercano con ellos La crítica que hace a los letrados y a los fariseos Que vamos a ir escuchando en estos próximos días Alcanza a su comprensión de Dios A cómo ellos entienden que es Dios Y alcanza también a su comprensión de la vivencia de la fe Cómo tengo que hacer yo que creo en Dios La vivencia de la fe De los letrados y de los fariseos A los que Jesús responde en este Evangelio Lo que hemos escuchado es una vivencia superficial Una vivencia que se lleva únicamente a las cosas pequeñas Una vivencia que obliga más cerca de lo maniático Que de lo esencial Lo esencial para el Señor Es siempre cumplir el primer mandamiento El amor a Dios Y al prójimo como a uno mismo Por eso la vida del creyente Aquel que confiesa su fe en Dios Ha de mostrarlo primero el amor de Dios Y con él el deseo de la salvación Yo deseo la salvación que el Señor me ofrece Y de esta forma En el cuidado de los hermanos En el cuidado de sus necesidades En la capacidad para descubrir la necesidad del otro Y no buscar aprovecharse de ella Sino ser capaz de levantar al que padece necesidad Ser capaz de ofrecerle lo mejor Porque así es como ha venido Jesús A hacer con cada uno de nosotros Así nuestra vida, nuestra fe en Dios Se manifiesta, se refleja en la vida con los demás En el trato con los hermanos No es difícil encontrar cerca de nosotros O a lo mejor en nosotros mismos Gran cantidad de decepciones De fracasos, de heridas De dudas, de penas Y estas no se alivian animando a cargar Con más cosas Por muy piadosas que estas sean Sino ofreciendo la palabra de verdad Que nos ofrece el Evangelio De ahí que cuando estamos acabando el verano Al escuchar estos días estos relatos evangélicos Tengamos que tener muy en cuenta Y podamos plantearnos ante el curso Que vamos a comenzar dentro de nada La necesidad de nuestra formación De hacer una apuesta por nuestra formación Una formación que no es para una determinada edad Y luego ya se abandona Que no es para un determinado tiempo Y luego ya la dejo para otros Mientras somos creyentes Vivimos en la necesidad de ser formados en la fe Para que cualquier pequeña equivocación No nos desvíe De nuestro deseo Que es alcanzar la salvación Que Cristo nos ofrece Por eso Cuando uno se plantea tener Una buena formación durante el curso Evita dejarse engañar Por cosas secundarias Por detalles sin importancia Como Jesús acusa A los letrados y a los fariseos En el Evangelio de hoy Y nos ayuda además a descubrir Cómo vivir la fe A responder en serio A algo tan serio como es nuestra salvación Por eso Aprovechemos estos últimos días del verano Para organizarnos Para pensar Para plantearnos El recibir una formación seria Durante el curso Una formación sintética Con lecturas sabias Y profundas En nuestra fe Jesús Que quiere al hombre Es implacable Con quien muda Con quien varía El sentido de la fe Es implacable Con quien olvida La alegría del Señor Y del Evangelio Y por eso Es tan importante Que profundicemos En el mensaje Que el Señor Nos enseña Vivimos tiempos difíciles En la Iglesia Debilidades Abusos Deserciones Mudanzas De lo esencial A lo caprichoso Que terminan Tan mal Como que terminan En el crimen En tiempos de crisis Siempre aparecen Iluminados Que creen tener La respuesta de todo Volvamos al Señor Jesús Volvamos al Evangelio Volvamos a la enseñanza De los apóstoles Ahí es donde vamos a encontrar Las palabras Para hacernos fuertes En la fe Y en la salvación Que se nos ha ofrecido Que el Señor Nos conceda a nosotros Que buscamos Cada día Recibir de Él La salvación La luz Del Espíritu Santo Para que no nos acostumbremos A dejarnos llevar En nuestra vida De fe Porque dejarse llevar Es el principio Para alejarse De lo esencial Y que el Señor Nos permita Mantenernos Unidos a Él Sin alejarnos De la verdad De la salvación Que nos ofrece Cada día Para siempre De la salvación 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 Roguemos al Señor Le rogamos Oye no Padre la oración Que te presentamos Por Jesucristo Amén Amén De la salvación 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 Gracias por ver el video. Orada, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que esta ofrenda santa nos alcance siempre tu bendición salvadora, para que perfeccione con tu poder lo que realiza en el sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu verbo, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y con todos los santos, proclamamos tu gloria diciendo a una sola voz, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. ¡Hosanna en el cielo! ¡Hosanna en el cielo! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. El mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Aclamemos el misterio de la fe, cada vez que comemos de este pan. Y pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu Hijo Jorge, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos como hermanos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para cenarte. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, y幹onero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es el condado, de Dios, que quitas el pecado del mundo, o приготов," no soy digno de que entres en mi casa, od�로 el futuro. Sincron. Oremos, le pedimos Señor que lleves en nosotros a su plenitud, la obra salvadora de tu misericordia. Condúcenos a perfección tan alta y manténnos en ella de tal forma que todos sepamos agradarte por Jesucristo. Que no esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Podéis ir en paz. Podéis ir en paz.